Hola amigas, aquí os hago una pequeña muestra de lo que pudiera ser un tarot presencial o telefónico, como vosotras queráis, porque la energía, sobre todo cuando ya se ha hecho una vez presencial, ya la tengo cogida. Así que cuando queráis podemos visualizar vuestro presente y vuestro futuro más inmediato y despejar todas aquellas dudas que tengáis de los diferentes problemas o situaciones que se nos presenta en nuestra vida, en nuestra vida diaria, así como los que vienen sin esperarnos. Ya sabéis, contactad conmigo mediante WhatsApp, escribiéndome un mensaje y cuando yo esté disponible me pongo en contacto con vosotras, enseguidita, para daros cita, cuando mejor os vaya y de la mejor manera que os vaya. Recordad que todos mis servicios se pueden hacer tanto presencial como telefónicamente. Tenemos el tarot, que es mi bandera, pero también tenemos la limpieza de energías, que se suele hacer una vez al mes en luna menguante, para desprendernos de todo aquello que no nos interesa, tanto sea nuestro como que lo hayamos chupado de nuestro entorno, compañeros de trabajo, familiares, amistades, etcétera. ¿Vale? Para volver a tener un mes fantástico y solamente tener las energías que nosotras nos corresponde y no la que le corresponden a los demás. También podemos hacer conversaciones a nivel interior para sacar de ahí dentro, de nuestras tripas, todo aquello que nos molesta, que nos hace sentir ansiedad, miedo, que no nos atrevemos a explicar a nadie, pero que está ahí latente. Podemos desatar, desbloquear todo aquello que nos da miedo, que nos da inseguridad, que nos molesta. También hago rituales de limpieza, de protección, abre caminos del amor, de laboral. Ayudamos en el tema de salud para quitar esas piedras en el camino, nada de milagros, porque eso no soy yo, pero sí ayudar a que las cosas sean un poquito más fáciles de lo que son en el día a día. Así que no olvidéis que la brujeta del barri está para vosotras en cualquier horario, siempre que nos pongamos de acuerdo, evidentemente, sin problemas, siempre buscando una solución y no un problema. Un saludo, amigas.